¡Suscríbete al canal! Le ha venido muy bien a muchos futbolistas, técnicos, exfutbolistas y aquellos que son apasionados por el deporte y que tienen también la chance, la posibilidad y las ganas de ser entrenadores. Con nosotros Vicente Maceda, el coordinador de los cursos de entrenadores de aquí de nuestro medio. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto en saludarte. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un gusto estar nuevamente acá con siempre la atención de ustedes, las puertas abiertas para divulgar lo que son los cursos cada año. Como lo dijiste vos al comienzo, esto que abrió puertas a algo que era prácticamente bastante inalcanzable para los exfutbolistas, los propios futbolistas que todavía militan en el fútbol local para poder ir formándose como entrenadores, ¿no? Perfecto. Vicente, vos con un pasado en el fútbol profesional, unos cuantos años jugando en el fútbol de Perú, seguramente la pasión del fútbol, pero ¿qué otras cosas te llevaron a tomar esta iniciativa? No, uno cuando va dejando el fútbol, cuando va llegando a una cierta edad, uno va planificando algunas cosas, a veces se dan solas o a veces las va planeando, poniéndolas sobre la mesa para ver si es lo que uno quiere o no. Y bueno, por un tema que ya no me veía dentro de la cancha a los 33 años, no me veía como jugador, una invitación en Colonia para poder dirigir la selección de Colonia ese año, como ayudante técnico, como segundo ayudante entrenador del Chiqui García y Claudio Yurdán. Enseguida que pasó esa temporada me llevó a empezar a entender que para dirigir había que estar formado, Ofi tenía los cursos en rodaje, lo que eran las licencias nuevas con Mebol, y por un vínculo con Luis Matosas y con la gente de Ofi que me acercó mucho porque también fue mi entrenador, cuando jugaba pude tener la posibilidad de traerlo para acá, para la ciudad de Artigas, y hoy también está en Bella Unión, que ya tenemos prácticamente unos 15 entrenadores formados en Bella Unión y acá hay una cantidad que ya pasa el número para contarnos. ¿Cuánto te llevó en coordinar y cuánto te llevó en concretar la idea de traer el curso, formalizarlo y plantearlo para que comiencen las clases acá en Artigas? El curso lo comenzó, esta primera licencia la comenzó Barreneche, con la Liga de Fútbol, y por ese vínculo que teníamos que quedar y darle un poco más de nivel a lo que eran los docentes y ese trabajo que llevaba, que no podía ser conjunto con la Liga, le pedí autorización a Matosas. Me llevó bastante tiempo, casi seis meses, para poder largar la primera licencia, ya que es un tema organizativo bastante importante, que hay que juntar la gente, es un curso que se solventa por la cantidad de alumnos que tiene, vos lo viviste porque cursaste con nosotros la licencia C, y llevó un tiempo, pero bueno, después de ese rodaje, de esa primera generación, que hoy es la que tiene la licencia A, todo fue un poco más fácil, ¿no? Porque después de ver que los entrenadores formados, no por un tema de que puedan llegar a saber más de fútbol o no, pero de estar preparado como para estar al frente de un equipo de fútbol, que llevó a que toda la gente también se volcara a esto, ¿no? Hoy tenemos todos los años que sale una licencia a otra, se para la licencia C, espera a la gente que viene del otro año atrás, ya se junta gente para la licencia A, y siempre buscando también la comodidad económica de la gente, que sabemos que no es fácil que esté en el medio la parte económica, y más en el momento que se vive hoy, ¿no? que es el tema de la pandemia y todo lo que es el COVID. Totalmente de acuerdo. Todos los ámbitos fueron golpeados, y el curso de entrenadores también tuvo sus contras y también sus pros. Más adelante vamos a contar cómo se reinventaron para que pudieran seguir las clases, seguir los cursos. Esto arranca con una licencia C que te permite bodyfútbol y dirigir el fútbol femenino. Tú me corregirás si no es así. Sí, la licencia C hoy habilita ya solo al bodyfútbol, porque el fútbol femenino ya va a regir, creo que a partir de este año, la licencia B, dentro de lo que es el fútbol amateur. La licencia B para todo el fútbol amateur, tanto en juveniles como en formativas, como en mayores, perdón. Y después la licencia A y la licencia Pro, que son licencias profesionales para trabajar en la capital y en cualquier país que esté afiliado a la Conmebol, porque son cursos avalados por Conmebol, en la cual, si yo me voy a otro país, puedo dirigir con la licencia que edita OFI, que son avaladas por AUDEF y avaladas por AUF también. Qué importante, ¿no? Y nosotros lo hemos manifestado en otros medios. La importancia, porque a veces decimos, porque lo estamos haciendo acá en Artigas, tiene menos valor, tiene menos capacidad que los que hacen en Montevideo. El curso que lo haces acá es el mismo en Montevideo y tú lo acabas de decir, vale en cualquier parte del mundo. Vale en cualquier parte del mundo, en el cual Conmebol rija con sus reglamentos. Tiene un pequeño, una pequeña rivalidad en Europa a ese nivel de fútbol, no te la puedo decir exactamente cómo es. Sé que hay que tener una antigüedad para poder dirigir a nivel profesional en Europa con esta licencia. Pero no, el curso dictado por nosotros acá en Artigas y en todo el interior, obviamente que a veces varía un poco el tema de los docentes, ¿no? Todos los docentes no están para todos los cursos. Nosotros este año, lo que pasó para la licencia A, trajimos a docentes para algunas materias específicas que tenían mucha experiencia en el fútbol. Creemos que a cierta instancia ya tiene que tener otro nivel. Después los docentes que tenemos acá en el departamento también, que nos dan materias como pedagogía, como didáctica, entrenamiento, como es el profesor Uno Lemo, que están a la altura de cualquier curso de la capital, porque también yo me he ido a cursar la última licencia a Montevideo. Y, bueno, ojo que te puedo llegar a decir que nuestros cursos a nivel de docentes estaban mejores. Hoy hablábamos de que esto es una fuente de trabajo, ha generado trabajo para muchos con un aprendizaje, con una capacidad y, aparte, con un diploma, el cual, a la hora de decir soy entrenador, te da la habilitación y el certificado de que realmente has hecho el curso. Ha generado también trabajo para docentes, tú acabas de decir, aquellos que están como docentes aquí, teniendo también la posibilidad de ejercer en el ámbito del deporte, en el ámbito del curso de entrenadores. Claro, porque no solo ejercer en el ámbito del curso de entrenadores, sino también, como lo decís vos, una fuente de trabajo, porque es remunerado, porque la carga horaria que tenga la materia se les paga. Creo que generó mucha fuente. Tenemos a la profesora Giovanna Kaiser, que da pedagogía, Bruno Lemus, que nos da entrenamiento, didáctica y planificación. también el doctor Ramos nos da anatomía. Hemos tenido la suerte de contar con nutricionistas de Bella Unión. Creo que también les hemos dado una posibilidad a que la gente también se inserte en el deporte con esas materias fundamentales que son el área de ellos laborales, que tienen el conocimiento muy amplio, mucho más que cualquier persona que la vaya a dictar, que pueda regir de nuestro lado también. Era lógico que se iba a encontrar gente futbolera. Cuando digo futbolera, digo del fútbol, aquellos que están jugando, aquellos exjugadores técnicos que estaban en juveniles, estaban en primera división y por ahí nunca habían tenido la posibilidad de capacitarse o de tener ese diploma que lo rige como entrenador. Era lógico encontrar en el curso de entrenadores. Pero qué fantástico, Vicente, y vos que estás ya hace años con esto, tener gente que le gusta el fútbol, que mira, que aprecia, gente que le gusta aprender dentro de esto de los entrenadores. No, es algo muy bueno, ¿no? Porque también abarcamos públicos dentro de lo que es el curso del alumnado en el cual hay gente que no está relacionada con el fútbol, que quiere aprender, que quiere saber interpretar lo que se enseña, que quiere aprender un poco más sobre lo que son las bases del fútbol. Y hemos tenido una cantidad de entrenadores que se han formado para el fútbol infantil, que hoy están a una cierta edad y creo que están en unas muy buenas condiciones de trabajar y de aportar en el fútbol de Artigas. Como también tenemos alumnados con un recorrido en el deporte del departamento, con un recorrido en el fútbol profesional, que militaron también y que hoy se están formando para poder, en base a esta herramienta que es una exigencia en el mundo del fútbol, poder empezar a insertarse nuevamente como entrenador, ¿no? O sea, ya que el fútbol dio un parate porque la edad ya culminó en lo que era ser la etapa deportista, hoy dar un paso importante de formarse como entrenador y tener todas esas herramientas para poder ejercer es sumamente importante para todos. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes la evaluación de estos cursos? Nosotros, por ejemplo, desde nuestro lado periodístico, futbolístico, vemos un avance impresionante en el juego, en el aprendizaje, en el enseñar para los niños. Juveniles, por ejemplo, hace tres años viene teniendo campeonatos espectaculares. Hablando de lo futbolístico, de lo táctico, hay muchos más goles, hay mucho más orden dentro del campo de juego. ¿Cómo evaluás vos y todo el equipo que está trabajando en torno a esto? No, yo creo que es muy bueno. O sea, siempre partimos con lo de que esto es una exigencia y que hay que estar bajo las exigencias. Es como cualquier trabajo. Después que tenemos que adaptarnos a una situación dentro del departamento que es el crecimiento interno que tiene que tener el fútbol de Artigua. Nosotros venimos con una parte de los entrenadores y otros entrenadores que se han sumado ahora a la asociación buscando la posibilidad de que todos los entrenadores formados puedan laborar, puedan tener el trabajo, que puedan dirigir los que se han formado, pero también parte en base a lo que cada club y la liga de fútbol de Artigua, si venimos en muchas conversaciones con el presidente del Ejecutivo, que es el ministro Santana, para poder este año exigir de cierta manera una cierta licencia en el campeonato de la Divisional A y en el campeonato formativa y también en segunda división para poder ir dando un paso de acuerdo a lo que va al fútbol en todos lados, en otras ciudades como Salto, Paisandú, que están hoy con ese reglamento interno que no tienen necesidad de que baje un reglamento, pero sí están dándole mucha importancia a lo que es la formación de los entrenadores. Después también tenemos la ley del deporte en la cual dice que desde septiembre del año pasado en base a cada actividad deportiva que se vayan a realizar los entrenadores tienen que estar formados y creo que en base a eso es lo que estamos buscando conjuntamente con la liga para que todos puedan tener la posibilidad de trabajar. Después lo otro internamente de lo que cada entrenador pueda llegar a hacer con su club, negociar la parte económica, dirigir gratis, eso es a criterio de cada uno. Nosotros lo que buscamos es tener un crecimiento deportivo como entrenadores también dentro del departamento para después poder salir afuera. Sería también un punto muy importante y justo, porque digo también es justicia para aquellos que están haciendo el curso. Tú decías hoy que el curso tiene un costo y vos estarías invirtiendo en algo que a futuro podría ser una entrada a una fuente de trabajo. Sí, mal o bien, sabemos que nuestro fútbol tiene carencias económicas y ahora con este golpe de la pandemia va a ser muy duro levantarlo. Nosotros nos pusimos a las órdenes el año pasado cuando esto pasó, marzo, abril, mayo, con el Ejecutivo para poder dialogar, para poder apoyar a los que necesiten para que cuando comience el fútbol tener todas las posibilidades de que esto no caiga porque va a ser un campeonato difícil de realizarlo ya que hay un año de inactividad para el deportista, es como si fuera una eternidad. El deportista que para un año tiene que volver a comenzar, es más que nosotros tenemos un nivel de jugadores en el cual es un promedio entre 27 y 28 y ya pasan los 30 y bueno, y es complicado, pero bueno, nosotros buscamos esa posibilidad siempre apoyando y aportando para que nuestro fútbol desde acá, desde nuestra ciudad hacia afuera salga de la mejor manera, ¿no? Creo que ha levantado mucho en el momento que nosotros pudimos insertar los cursos y que los entrenadores se capacitaron y creo que podemos llegar mucho más lejos de lo que podemos, de lo que estamos pensando hoy. Conjuntamente en trabajo con todos, con los clubes, con el ejecutivo, llegar a un diálogo en el cual se pueda llegar de la mejor manera que el fútbol de Artigas levante lo más posible, ¿no? Perfecto. Vicente, ya para el mes de entrante tenemos la posibilidad y todavía estamos a tiempo aquellos que quieran iniciar el curso de licencia C. Sí, arrancan dos licencias, la C y la B, culmina la A que quedó pendiente, quedaron dos prácticos pendientes por el tema del COVID, dos o tres prácticos que se van a realizar. Arranca la C y la B el primero de marzo, bueno, estamos ahí con las promociones por las redes, cursos de entrenadores en Facebook. Creo que ya tenemos una cantidad de inscritos, siempre acordaros que cuanto más cantidad de gente participa en el curso, el costo es más bajo para solventarlo, porque el curso es solventado por los propios alumnos. Creo que para el barifútbol también, hay gente que le interesa dirigir el barifútbol, licencia C, infantil, y la licencia B, hay un grupo armado en el cual culminó en diciembre para arrancar y otro grupo que se va a sumar desde el año pasado que, bueno, creo que va a ser un grupo bastante importante también. Y la idea es en este año culminar un ciclo, una licencia PRO que queda pendiente como para darle un cierre a una generación con una cierta cantidad de alumnos entre Artigas y Bella Unión. Cabe decirle que los cursos se están dictando virtuales y presenciales, ¿no? O sea, teórico. Bueno, ahí estábamos entonces con Vicente Maceda contándonos todo acerca de la actualidad del curso de entrenadores. Primero de marzo tenés la posibilidad de arrancar con el curso de la licencia C, ponete en contacto con Vicente, buscalos en las redes sociales, hay curso de entrenadores Artigas, tenés todo para poder ponerte en contacto con ellos para arrancar y tener la posibilidad de capacitarte en el mundo del fútbol, en el mundo de ser entrenador de fútbol. Pausa, queridos amigos, seguimos con más Gol a Gol después de la misma.